Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. ¿Considera la Junta de Castilla y León que se están cumpliendo las obligaciones democráticas en esta comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. La verdad es que sí, consideramos que se están cumpliendo y sobre todo en lo que corresponde a la acción de esta Junta de Gobierno. Era a quien preguntaba usted, pero sí, se están cumpliendo. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Pues mire, señor Igea, a la vista de los últimos acontecimientos, a lo mejor la pregunta más adecuada era si a este Parlamento debemos venir con el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes o con el Código Penal. Porque desde hace siete meses, cuando el gobierno del señor Mañueco perdió la mayoría parlamentaria, se han dejado de cumplir todos los principios democráticos que deben regir en un Parlamento. Miren, en el primer pleno, después de la moción de censura, ya nos dejaron ustedes claros cuáles eran sus intenciones cuando, por orden y gracia del señor Mañueco, para equilibrar fuerzas y no perder las votaciones, se expulsó a la vicepresidenta segunda de esta Cámara sin motivo alguno. Y en esta serie, sí, sí, tranquilos que les quedan dos minutos veinte. Un momento, señora Gómez Urbán. Eso no se puede decir porque eso es mentira. Absolutamente mentira. Y por lo tanto, le pido que lo retire. Señor presidente, no solo no lo voy a retirar, sino que usted ahora mismo me acaba de dar la razón en por qué la pertinencia de esta pregunta. Y continúo. Por segunda vez, señora Gómez Urbán, le pido que lo retire. Por segunda vez, le pido que lo retire porque eso es mentira. No, lo voy a retirar. Por tercera vez, le pido que lo retire. No, lo voy a retirar. Lo llamaré, la llamaré al orden, señora Gómez Urbán, y lo haré. ¿Al orden de qué? Según el reglamento de la Cámara, según el reglamento de la Cámara, el presidente tiene la potestad de retirar. Pues retírelo usted. ¿Lo que quiere que le dé, va a retirar usted? Cuando es mentira lo que acaba usted de decir. Retírelo usted. ¿Puedo continuar o me va a mordazar también para hacer mi labor de control al Gobierno? ¿Puedo continuar? Puede, continúo. Y en esta serie de capítulos bochornosos que hemos vivido desde entonces, el último esperpento ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando, por una decisión arbitraria e injusta, sabiendas y en contra del dictamen de los letrados de esta Cámara, se inadmitió una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Por cierto, una pregunta. Cuando inadmitieron esa proposición no de ley, se habían leído el artículo 405 del Código Penal. Repásesele porque les va a hacer falta. De un plumazo la derecha corrupta y los 11 trásfugas de oficio y beneficio del Partido Popular se cargaron la división de poderes. Podríamos decir que enterraron a Motesquieu y resucitaron a Francisco Franco. Los que se dan golpes de pecho de verdaderos constitucionalistas troceando la Constitución y vulnerando preceptos. Bueno, más o menos es lo que hacen ustedes con los diez mandamientos, que cuando llegan al octavo no robarás, se lo saltan. Y miren, el motivo para inadmitir la proposición no de ley del Partido Socialista dicen que se inadmite por el imposible cumplimiento por su parte del destinatario. Claro, porque decir a ver cómo hacemos para que esta iniciativa no llegue a pleno y se descubra la gran mentira de Mañueco les quedaba demasiado largo. Porque esa es la verdad que ustedes hicieron, por lo civil y por lo criminal, todo lo posible, utilizando todos los medios caciquiles a su alcance para evitar que la PNL se debatiese en el pleno de mañana y se descubriese, señor Mañueco, su gran mentira. La de que cargarse la atención primaria en el mundo rural es su plan, que la consejera es solo una testaferra suya y que los once transfugas del PP son sus secuaces que se dedican a ejecutar sus planes para lo que han quedado los de la regeneración, como diría su exlíder, y no me estoy refiriendo a Lucas el Perro, sino a Albert Rivera, son ustedes una banda. Y miren, señor Mañueco, si tuvieran ustedes un mínimo de vergüenza, se irían todos para casa. Pero, claro, es muy difícil que quien ganó sus primarias con chanchullos y era el presidente de garantías de un partido popular que se organizaba criminalmente para delinquir, tenga un mínimo de vergüenza. Gracias, gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. He de decirle que entre las cosas inauditas que he visto en las Cortes, la de hoy supera casi todas. Es la primera vez que veo una sesión de control a la mesa de las Cortes. No sé si nosotros hemos enterrado a Montesquieu, como dijo un vicepresidente de su partido, pero ustedes acaban de hacerlo picadillo. Pero mire, como no nos ha preguntado nada en realidad, porque no hay pregunta, permítame que conteste en la réplica a su primera pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones democráticas de un gobierno? Las obligaciones democráticas de un gobierno son la primera de ellas, cumplir y hacer cumplir la ley y ejercer las funciones de sus competencias, que eso es lo que está haciendo este gobierno, con el fin de obtener los mejores resultados para la prosperidad y para la libertad de sus ciudadanos. Esas son nuestras obligaciones democráticas. Son las obligaciones democráticas de todos los que nos dedicamos a esto de la vida pública. Bueno, mire, hay una cosa, usted ha citado los 10 mandamientos, porque cuando se ponen son exactamente igual que Charlton Heston abriendo las aguas. Voy a citarle la Biblia también, porque creo que la ha citado muy bien el presidente de las Cortes. Mire, hay una cosa que nos hace libres, que es la verdad. Y ustedes no la conocen, no saben lo que es, no saben lo que es la verdad. Ustedes vienen aquí todos los días, cada vez, cada semana, a mentir a la población, a decirle que es posible lo que es imposible, que lo negro es blanco, que aquí hay unos señores condenados que no hay, que hay unas soluciones mágicas a los problemas de la sanidad que no hay, hay unas soluciones mágicas a los problemas del empleo que no hay. Ustedes, la verdad, he de decírselo, nos decepcionan, a mí me decepciona personalmente ver en qué se ha convertido un partido que era un partido sensato, que defendía la socialdemocracia, que defendía los principios de la separación de poderes, la libertad en este país. Y ustedes aquí, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, son la torcida de un estadio brasileño. Es una cosa absolutamente inaudita, aplaudiendo, dando gritos, aplaudiendo cuando se aprueba una PNL como si hubiera marcado el gol Iniesta. Ustedes, de verdad, son un esperpento, son un auténtico esperpento, son una broma, son un chiste de sí mismos. Por favor, reflexionen un poco. Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra...